Gracias por continuar con nosotros. La biodiversidad es motivo de exposición en el Banco de la República de Cali. Veamos. Por estos días se realiza la exposición Biodiversidad, Nuestra Conexión Vital, en una de las salas del Banco de la República. Ella reúne imágenes e información sobre la expresión de las diferentes formas de vida existentes en el planeta, como los ecosistemas, especies y genes. Además de ser estos la base del bienestar y calidad de vida de los seres humanos. Es importante llevar ese mensaje a la gente y sobre todo a los niños de la importancia de poder hacer un uso racional de los recursos naturales. Queremos impactar básicamente a los niños, pero la exposición va dirigida a todo tipo de público. El Banco de la República ha seleccionado los temas ambientales con el fin de crear conciencia en las personas al momento de utilizar los recursos naturales. Igualmente los beneficios que se derivan de la biodiversidad son conocidos porque de ellos depende la supervivencia humana en el planeta. Pero esta solo es posible si se garantiza una correcta relación con ella por parte de los seres humanos. La necesidad de poder participar en campañas que ayuden a que la gente reflexione, se concientice sobre la importancia de poder preservar, de hacer un uso racional de estos recursos, pues hace que nosotros también seamos responsables como institución cultural. La exposición estará abierta hasta el mes de julio de manera gratuita. Ustedes, amables televidentes, pueden verla de lunes a sábado en el Área Cultural del Banco de la República, ubicado en la calle Séptima, número 469. Ustedes, amables televidentes, calculationes y Gracias.